Volvemos con más de entrevista en esta mañana, amigos televidentes. David Rosario nos acompaña, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y activista político. Y está aquí porque son varios los temas de la coyuntura nacional de este ámbito que generan especial interés. Uno de ellos es el tema de la consulta popular. ¿Qué pasa en la Corte Constitucional en torno al análisis y la aprobación o no de la consulta y el referéndum? Porque al fin y al cabo está dentro de un mismo contexto. Y luego también lo que va a ser la presencia del expresidente Rafael Correa en la provincia de Ibaúl y lo que ha sido su presencia en el país estos días. Les voy a acompañarnos y bienvenido. Vamos con el tema de la consulta. Una Corte Constitucional que no se pronuncia, que suspendió el plazo de 20 días que establece la normativa para resolver o pronunciarse con respecto a la constitucionalidad o no de todas las preguntas. Temas que están trascendiendo, que a lo mejor la 2 y 3 tendrán un informe negativo. En fin, son varios los elementos que están generando preocupación en diferentes sectores. ¿Por qué? ¿Qué temen? Muy buenos días, Fabricio. Un saludo cordial a la distinguida ciudadanía invabureña y que nos mira a través de TVN Canal. Me parece que el tiempo para aprobar las preguntas de la consulta por parte de los miembros de la Corte Constitucional terminó. Ellos tenían, en efecto, 20 días más los días que era el tema de la Ley de Control Constitucional, un mes para poder resolver, aprobar las preguntas 7 de la consulta popular, pero yo creo que ese tiempo feneció. Ya empezó a 36 días. De acuerdo a la ley, el presidente puede convocar directamente a través de la petición mediante decreto al Consejo Nacional Electoral. Pero sin embargo, el argumento de los miembros de la Corte es que en el reglamento se establece que en caso de que el análisis requiera un pronunciamiento técnico, una revisión mucho más técnica, se puede suspender de plazos. El argumento de los dos jueces constitucionales que están analizando tanto la consulta como el referendo. Mire, Tatiana Ordeñana, quien tiene a su cargo la revisión de las preguntas, digamos, más debatidas, el tema de la reelección indefinida, el Consejo de Participación Transitorio, era mi compañera en el Consejo de Participación Ciudadana. Y Correa le casó a ella en el Palacio de Carón de Led. Ella fue puesta en la Corte Constitucional por Correa. Y ella tenía la obligación de admitir en ese plazo las preguntas de la Corte Constitucional. Lo que estamos viendo hoy con la venida de Correa más bien es una presión a la Corte para que no se aprueben esas preguntas. De hecho, ha trascendido que la jueza habría emitido un informe negativo. Y ellos han convocado para el 5 de diciembre para hacer una votación, un día antes del feriado de las fiestas de Quito, para hacer una votación en torno a la aprobación o no de las preguntas. En ese sentido, creemos que la Corte no puede estar jugando con fuego. El 60% de ecuatorianos o más respaldan el llamado a consulta popular. De hecho, el día de hoy hay una jornada de movilización nacional de los sectores sociales. Porque hay audiencia de argumentación en torno a lo que es la consulta popular. Pero a las dos preguntas que tienen que ver con el referéndum, porque las cinco ya fueron evacuadas. Entonces, la ciudadanía se ha dado cuenta de que las dilaciones solo obedecen a presiones que desde el correísmo están al interior de la Corte Constitucional. Pero hay ese tipo de presión. Hay esa presión porque lamentablemente los nueve miembros fueron elegidos durante el anterior gobierno impuestos por palancocracia y muchos de ellos pretenden seguir en la misma acción de negar al pueblo sus derechos. Basta ver las demandas ante la Corte Constitucional por parte de trabajadores, por parte de una serie de actores sociales que han sido o no tratadas o negadas. En todo caso, creemos que es importante que se apruebe la consulta popular. Hoy va a haber una movilización hacia la Corte Constitucional y los jueces deberán acatar lo que la mayoría del pueblo aspira, que en las urnas definamos el tema de desmontar el correísmo. Ahora, yo creo que a ellos les queda únicamente aprobar. Me parece que no sería adecuado que jueguen con fuego a estas alturas de la coyuntura nacional porque eso daría lugar a una mayor conflictividad social en el país, que es lo que no se quiere. Entonces, yo creo que lo correcto es que aprueben las siete preguntas de la consulta popular y el pueblo defina en votaciones si está de acuerdo o no con las siete preguntas. Y ese sería, lo insinuó hace pocos segundos, que esa sería la razón de la presencia del expresidente Rafael Correa, su presencia aquí en el Ecuador, presionar para que estos temas no pasen o se frenen dentro de la intención del gobierno en cambio de generar los cambios propuestos. Mire, yo creo que en general una persona solo puede dar lo que tiene. En el caso del expresidente Correa, él solo puede dar autoritarismo, traer odio, división, corrupción al Ecuador. Y en ese sentido me parece que la acción de los ecuatorianos en torno a esta venida tiene que ver evidentemente con una acción política de presión, para que no pase la consulta popular, para que se le impida al pueblo pronunciarse en cualquiera de las dos alternativas, sí o no. Pero sobre todo me parece que hay una intención de evitar la desbandada en el bando correísta de toda la gente que se ha dado cuenta en torno a estar secuestrada en un movimiento que únicamente le tocaba agachar la cabeza o ser sumiso ante las decisiones autoritarias, a pesar de todos los temas de corrupción. Me parece que Correa es responsable en el tema económico de que 60 de cada 100 ecuatorianos invabureños no tengamos empleo adecuado. Es responsable de la enorme deuda externa de 60 mil millones de dólares que lo anunció el propio presidente Moreno. Esto quiere decir que cada invabureño debe 4 mil dólares por la irresponsabilidad del expresidente. En el tema educativo, 80% de autoridades han sido colocadas a dedo en los establecimientos educativos en Inbagura y en las diferentes provincias. Se cerraron escuelas rurales, comunitarias. No debemos olvidar los invabureños que aquí en la provincia no solo hubo graves afectaciones a los derechos humanos. Se encarceló a Santiago Gallegos de los 10 del Luncoto, a Marco Guatemala, a Javier Ramírez, a quien le habla, a profesores de la Unión Nacional de Educadores. Nunca existió el financiamiento para el torreón, incluso decidieron trasladarlo a inmobiliar. Aquí se restringió la libertad de expresión, se quiso quitar la frecuencia de Radio Ritmo, dueño de un ilustre ibarreño, también de la fábrica Noticias. Una serie de elementos que me parece que es necesario tomar en cuenta ya que se ha anunciado su venida el día jueves a la provincia de Inbagura. Y van a tomar acciones. En ese sentido, nosotros creemos que Rafael Correa no es una persona grata a la provincia. Él, antes de que deje su mandato, debía a los gobiernos autónomos centralizados, estimado Fabricio, más de 25 millones de dólares. A la prefectura, 12 millones, al Gat de Ibarra, alrededor de 10 millones de dólares, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que la venida de Correa más bien es una provocación que viene a hacer a los sectores sociales, al pueblo ecuatoriano, que en los 10 años resistió y tuvo un valor incluso de resiliencia, de a pesar de la persecución, de la afectación a los derechos humanos, supo responder y salir adelante. Y en ese sentido, yo creo que las concentraciones que ha tenido Correa desde que vino al Ecuador demuestran su real capacidad de convocatoria. Ya sin la propaganda del Estado, 200 personas en Guayaquil, 500 personas ayer en Quito, en Cuenca no pudieron llenar la plaza más pequeña que tiene esa ciudad, hoy quieren llenar aquí la plazoleta del Águila el día jueves. Yo creo que la gente se va dando cuenta que el discurso del odio, de la división, de la corrupción que trae Correa, ya no es bien visto entre la población. Y en ese sentido, yo quiero convocar a las autoridades de la provincia, a los alcaldes, a los presidentes de las juntas parroquiales, a los diferentes partidos, movimientos políticos, ciudadanos, organizaciones sociales, a cuando asumemos, más allá del tema de las banderas ideológicas, yo creo que es necesaria la dignidad, que no olvidemos lo que el gobierno representó en torno a la restricción de derechos, a las libertades y sobre todo en los temas económicos. Y por eso hemos convocado, con diferentes movimientos y partidos, cada uno en su andar y vel, a una movilización por la aprobación de la consulta popular y en rechazo a la presencia de Correa para este jueves, a partir de las 16 horas 30 en la calle Bolívar y Pérez Guerrero, donde iniciaremos una acción alegre de movilización por la aprobación de la consulta, pero también en rechazo a quien pretende dividir, traer un discurso de odio a la provincia. Sin embargo, ¿cómo van a evitar que este discurso de odio que ustedes aseguran combatir no degenere con esta convocatoria en acciones de violencia, que también, pues, de alguna manera, generarían una acción negativa a lo que ustedes están proponiendo? Mire, nosotros estamos con entusiasmo, con optimismo, con alegría, en primer lugar, planteando que se aprueben las preguntas de la consulta popular. Eso es lo más democrático, que el pueblo decida en una u otra alternativa. Y, sobre todo, esta movilización es para expresar también esa acción de rechazo a la presencia de un personaje que, en el caso de Imbabura, no sólo que significó la corrupción en Yachayo, en Manduriaco, en las llamadas obras emblemáticas, sino que, efectivamente, persiguió y criminalizó. Pero, evidentemente, nuestro discurso será propositivo, nuestro discurso será en torno a manifestar este respaldo a la consulta popular y no vamos a caer en el discurso de división. Yo creo que, y hemos visto en estos días, que cómo los asambleístas de Imbabura, correalistas, están yendo a las comunidades, a los sectores rurales, a ofrecer demagógicamente o clientelarmente, porque plata les sobra, a decir una serie de mentiras para tratar de movilizar gente para el día jueves. Y esto lo queremos advertir, porque a través de una serie de presidentes de juntas parroquiales, del MIES, nos hemos enterado que quieren o pretenden engañar a la gente para traerla con clientelismo. Nosotros creemos que es necesario que los asambleístas de Imbabura asuman su responsabilidad. Si pretenden una confrontación de pueblo contra pueblo, me parece que eso no es lo adecuado. Deberían debatir su posición en torno a si ellos estaban en contra de la consulta popular de frente, de cara a los sectores populares, dando la cara. Y en ese sentido yo creo que está bien que Correa venga, pero tiene que vendir a rendir cuentas. De hecho, ayer Unidad Popular pidió al fiscal general del Estado la prohibición de salida del país por cuatro casos que Correa tiene en la justicia. El delito de caso del delito de odio puesto por el capitán Ortega, el tema de Odebrecht, el tema de la intermediación petrolera con Petrochina, y el tema de la persecución a la criminalización a las organizaciones sociales. Por eso debería responder y ser llamado por fiscalía para que pueda él también ser investigado por la enorme corrupción. La Comisión Nacional Anticorrupción habla de 10 millones diarios durante 10 años que se habría llevado el correísmo. Entonces, esa es la herencia de Rafael Correa, 60 de cada 100 ecuatorianos sin empleo y los derechos que hoy necesitamos recuperar. Por eso, estimado Fabricio, yo quiero ratificar la convocatoria a las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales. Si las autoridades de Imbagura son coherentes, veo que el alcalde ha estado respaldando también la consulta popular. El prefecto, unamos estas fuerzas en función de respaldar la consulta popular el día jueves a las 4 y 30 en la Bolívar y Pérez Guerrero, donde haremos esta gran concentración con entusiasmo, con alegría por la consulta popular. Bien, agradecemos la presencia de David Rosero, presidente de esta mañana aquí en Café Noticias. Nos vamos a una nueva pausa, seguimos con más entrevistas. Gracias por ver el video.